Si bien las autoridades nacionales establecieron como modalidad de transporte público individual, una de ellas el mototaxi, pues no es menos cierto que no hay ordenanza, no hay regulación y entonces son vehículos de cualquier cilindrada, son vehículos donde no se conoce la persona, ni siquiera la documentación del vehículo, de la misma moto. Parte de los problemas que ha tenido el propio registro es que muchos de estos motorizados ni siquiera poseen la factura que demuestre que es un vehículo de su propiedad y hay una serie de situaciones allí que más temprano que tarde las autoridades tienen que intervenir para regular esta situación porque la ley es muy clara, la ley establece que son dos personas con casco y con una identificación de un chaleco y que tiene un color específico de acuerdo con el uso.